Mayela Rojas es una de las beneficiadas de los cursos que la Asociación Gerontológica Costarricense ofrece. A sus 66 años, esta vecina de Acerrí es estudiante de computación, curso del cual ha aprendido muchísimo. Durante la semana espera con ansias a que llegue el viernes para ir a su clase. Y es que como ella nos cuenta, una de sus mayores motivaciones es estar actualizada y no quedarse atrás con la tecnología. Para mí es muy importante estudiar y aunque sea una persona adulta mayor, creo que es muy acogedor rozarse con personas, compañeras, compañeros de la misma clase, con los profesores. Y el estudio es muy importante en cualquier momento, ya sea pequeño o como soy yo, adulta mayor. A GECO le ofrece más de 100 cursos en 6 áreas diferentes, además de ofrecerle una gran variedad de horarios. Los requisitos son muy fáciles. Usted debe ser mayor de 50 años y realizar el proceso de matrícula. Contamos con cursos desde el área tecnológica, computación, desde familiarizarse con la computadora, procesadores de texto, internet, redes sociales y fotografía, entre otros. Primero saquen su cita de matrícula, pueden llamarnos el 6, 7 y 8 de mayo, venir ya cuando tengan la cita de matrícula y pagar la contribución. Otro de los estudiantes de los más de 21 cursos del área tecnológica es Manuel Luján, quien después de jubilado decidió darse una oportunidad más de seguir aprendiendo. Con tan solo 6 meses de haber empezado su primer curso, este vecino de Sabanilla asegura que la experiencia ha sido muy satisfactoria. Es una experiencia muy interesante porque uno puede compartir con diferentes personas, con compañeros, hacer nuevas amistades, adquirir conocimientos en los cursos que brinda Ajeco. Y de esa forma se mantiene uno activo y aprende nuevos contenidos de diferentes cursos. Es una gama muy amplia de posibilidades que tiene Ajeco. Creo que Ajeco es una excelente opción para utilizar inteligentemente el tiempo de los adultos mayores. Ajeco pone a su disposición diversas opciones. Por ejemplo, le contamos que para los cursos de piscina, el agua es temperada y las instalaciones cuentan con todas las condiciones para que usted aprenda de la mejor manera. O bien, si usted es de los que prefiere moverse, la alternativa son los bailes populares, teatro o guitarra, donde usted podrá encontrar los espacios adecuados y los mejores profesores. De paso, usted puede aprovechar para hacer nuevas amistades y hasta organizarse con sus compañeros para compartir un delicioso refrigerio. Si usted es de los que quiere salir de casita y hacer algo diferente como doña Mayela o don Manuel, la invitación está hecha. Yo invito a todas las personas que ojalá estén viendo este programa, que es muy lindo venir a estudiar, además de que es importante salir de la rutina. No solamente estar en la casa, estar viendo televisión, estar aquí, estar allá. Aquí es muy importante que vengan a estudiar porque así aprendemos. Invito a todos los adultos mayores a que se acerquen y den una vueltita por acá. Van a ser sumamente bien atendidos, con personas muy capacitadas para atender a los adultos mayores, en todo lo que es el servicio al cliente, en todas las modalidades, y van a encontrar una nueva casa aquí en Ajeco. Todo el personal de Ajeco está en total disposición para que usted se capacite y tenga calidad de vida. La invitación para que puedan participar porque las opciones existen y aquí tenemos el espacio para definitivamente servirles con mucha calidad y mucha calidez. Es parte de lo que caracteriza a Ajeco. Si usted desea saber más información de estos cursos, puede llamar al 2542-4500 o bien ingresar a la página web www.ageco.org. Y recuerde, la edad no es un límite para aprender.